...ha hecho mucho y ha apoyado muchísimo a Cine del Ocho durante mucho tiempo y ha hecho muchísimo para que estas 200 millones hayan quedado como quedó el señor Sergio Strata del Latin Restaurant, el lugar donde yo doy fe, se come espectacularmente. Sergio, ¿cómo estás? Gracias por pasar esta noche con nosotros y apoyarnos. No, gracias a ustedes por haberme invitado, realmente muy feliz de estar acá compartiendo con José. Él es un... ya hemos hecho una amistad a partir de la relación que empezó de alguna manera comercial y bueno, los felicito por las 200 emisiones del programa y aquí estamos, esperamos seguir apoyándolo, realmente ha hecho un muy buen trabajo y esperamos que siga así todo adelante. Bienvenidos al Latin Restaurant. 7360 Southwest, 24 Street. Exquisita comida cubana en un ambiente agradable y a precios muy razonables. Y nuestra especialidad en postres, el helado frito. ¿Dónde? En Latin Restaurant. El recuerdo siempre presente en CIDE del 8 con José Luis Nami. Bueno, dentro de todos estos años de programa, José, han pasado muchísimos invitados, muchísima gente por el set de Cine del 8. ¿Cuál te parece a vos que ha sido o cuáles fueron de esos invitados los más importantes que vos consideras? Bueno, importantes son todos, porque yo creo que de una manera u otra el hecho de que ya estén compartiendo con uno y ser elegidos para estar dentro de Cine del 8, todos son importantes. Las cosas lindas que me quedan, por ejemplo, Luis Aguilé, un año antes de que falleciera, en donde él se explaya con toda su vida, donde me canta un tema, y dice, mirá, te voy a cantar este tema en exclusivo, pero quiero que lo escuche y se pone ahí. Era maravilloso. Después hace su recital en un teatro importante de acá de Miami, y cuando está arriba del escenario, lo primero que dice... Hace unos días estuve en uno de los programas que se emiten acá en Miami, y creo que a partir de ahí me hice amigo de un gran amigo, y me menciona, José Nani. Después, bueno, las veces que ha estado Palito, Palito ha estado en 11 programas ya, él hizo 27 películas. 11 ya viene donde me relata... Claro, yo desde mis 13 años yo fui fanático de Palito. Imaginate, pasado tantos años, encontrarme con que todas esas películas que yo iba al cine y las veía tres o cuatro veces por el fanatismo, encontrarme, tenerlo en el mismo lugar que estamos hoy nosotros, o por ahí haber ido hasta Buenos Aires, que él me reciba en su estancia, y darme la posibilidad de hacer programas especiales, como los que hicimos de autorretrato, donde se van desarrollando otras cosas. Tengo tanto material y tantas entrevistas con Palito que voy a hacer una producción especial de programas unitarios, que son más o menos para seis meses, a uno por semana, que se va a llamar Mi Amigo Palito. O sea, dentro de las ideas que uno... y que la vida y que Dios me dé para poder disfrutarlo y poder hacerlo. Si me permiten, yo quiero, conozco un poquito, José me ha contado un poco la historia de él, de su vida, y cómo un ídolo, como era para José Palito Ortega, puede llegar a convertirse en un amigo del día a día, en un amigo de la vida, en un amigo de ya te llamo, dame cinco minutos, esos amigos especiales que uno tiene. Bueno, en un momento dado de una de las charlas que hemos tenido en cámara, él llega a decirme que nosotros éramos amigos, que él creía mucho en la resurrección, y que él piensa que nosotros fuimos amigos en la otra vida, y que por esas cosas de la vida nos distanciamos, nos separaron, nos separó el destino. Y que en esta vida nos volvimos a reencontrar, y por eso nos unimos de esta manera, en esta amistad. Es una cosa espectacular, inclusive estamos desarrollando con Ángel una productora para hacer eventos, inclusive yo creo que dentro de los popes, de los grandes de la parte discográfica, de las empresas discográficas, yo creo que también tengo la suerte de ser amigo y estar compartiendo un set de televisión con Ángel Carrasco, que sinceramente en la actualidad me demuestra que es un verdadero, como yo siempre digo, conocedor, de lo que es la verdadera industria de los grandes cantantes, los grandes grupos musicales. Por eso desarrollamos cosas, y por eso también se nos apersonó Emanuel Ortega, que es uno de los hijos de Palito, para que, dice que él tiene que tener la suerte de que le manejemos un poco todo lo que es su lanzamiento acá en Estados Unidos. Entonces bueno, hay un poco, medio presionado, Ángel, por la amistad que uno tiene con Palito, y él también lo quiere mucho a Palito, y qué sé yo, creo que le tenemos que dar una mano a Emanuel. O sea, más allá de las condiciones que tiene Emanuel. Bueno, vamos a continuar, ¿qué te parece? Vamos. Esto es, digamos, un programa especial de las 200 emisiones de Cine del Ocho, y me estabas contando, pasó Luis Aguilé, Palito Ortega... Palito, Donald, 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 ¿te acordás del sucundum? Claro, cómo no. Las olas y el viento. Exacto, Donald, pasaron los iracundos, pasó el señor Carlos Oliva, que sinceramente Carlitos estuvo presente también en las 200 emisiones, y desde aquí, Carlos, sinceramente, vos sabés cuánto te quiero, sabés que sos una persona realmente que se merece todo el éxito que tenés, porque sos una persona auténtica, nada de falsedades. Lo que decís, lo decís porque lo sentís. Por eso es mi agradecimiento a tu presencia. No me has fallado nunca en un programa de televisión, no me fallaste en las 200 emisiones, no me fallaste nunca. En la 100 tampoco, yo me acuerdo. No, en la 100 tampoco, sí, 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 sí. Es verdad, es importante tenerte, Sergio. Bueno, sigamos. No te voy a decir que me des un beso, porque la gente lo va a entender mal, pero bueno, algún día le vamos a contar historias. Lo voy a contar. Bueno, pasaron muchas personalidades, Alejandro Jaén también estuvo presente, qué sé yo, en ese momento lo que pasa es que es lo mismo que dije en la fiesta, vos ves todos ahí y los querés mencionar todos y los querés decir, acá los tengo, pero muchas veces la memoria falla. Yo soy una persona, así que creo que a lo mejor ya me están llegando la ensaymen y por ahí se me están yendo, pero bueno, estuvo mucho, si han pasado por el CEPA, han pasado muchas personalidades.